Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición. ¿Recuerda cuando te preparé el aceite de coco y reservé el coco rallado? Pues lo dejé secar y hoy te preparo unas bolitas de coco con mango. Son muy deliciosas. Lo primero que haré es cortar en tajadas un mango. Como puedes ver, es grande. Sacaré las dos tajadas gruesas y dos tajadas finas. Esto me ayudará a retirarle toda la pulpa. Te recomiendo que el mango sea bien madurito. Para tener la facilidad de extraerle toda su comida. Mira qué bello. Ahora con la ayuda de un tenedor voy a majar. Lo llevo a puré y reservo. En un sartén a fuego medio agrego una cucharada de mantequilla. Dos tazas de coco rallado. Voy a necesitar tres tazas, pero la otra la voy a reservar para más adelante. Mezclo muy bien y sofrío. Hasta que pierda un poco su color blanco. Agrego la pulpa del mango e integro muy bien. Estas dos frutas combinadas son una maravilla. Y ya observando que la mezcla está casi lista, voy a agregar una taza de leche condensada. Esta leche condensada es casera. Esta leche condensada es casera. La preparación la puedes encontrar en uno de mis videos anteriores. Y la integro muy bien. Sigo cociendo a fuego medio hasta quedar así con esta consistencia. Observa que no se pegue en el sartén. Y con este procedimiento está listo. Apago el fuego y dejo refrescar. Y ya fresca la voy a reservar en un recipiente. Puede ser plástico o un refractario. La extiendo y le coloco papel plástico. Y la llevo al refrigerador por 30 minutos. Pasado el tiempo y la mezcla ya fría, tomo una porción y la abierto en una taza de coco rallado. La cubro, envuelvo y formo la bolita cubierta de coco y así hago con todas. Las coloco en un envase y las llevo a la nevera por 30 minutos. Y así quedaron mis bolitas de coco con mango. Quedaron deliciosas. Espero que las prepares. Soy Jenny Romero. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el próximo video.